¿Qué onda chicos? Hoy voy a hacer un aguachile de taquifuego. Van a quedar bien perrones. Estamos dándole rápido. Esto es rápido, fácil y sencillo. Después de ver este video, lo van a hacer. No lo duro. No lo duro. Esto es una delicia chicos. ¿Ahí se ve mejor? Ahora, toca la salchicha. Vamos a ponerle unas salchichitas. Que se vea, que se vea. Duro, duro, duro. Estamos aquí en una receta. Ahora, las cebollirris. Porque esto hay que agarrarlo con cuchara. Ahora, el serrano en rebanadas. Te va a arder el rabo. No va a arder, no me lo voy a tocar. ¿Cómo te vas a limpiar? Con papel. Salsa inglesa. Vamos a poner salsa costa brava. Aguachile, aguachile. Chile, machile. Y ya me agarré la cara. Machile. Es aguachile. Así. Ahora, el limoncirris. Esto debe ser bastante. Recuerden que el limón en los aguachiles... Mata. Mata. Mata al maíz de envenenar. Como cose el camarón, aquí va a coser el... El taquil. Ok. Tú dame un favor, por favor. Se me hizo la boca. Se los voy a enseñar, chicos. Vean este aguachilito con taquis, fuego y salchicha. Ay, qué rico. Ay, chicos. Quedó buenísimo, ¿eh? Se ve, se ve, se ve. Ahora, hay dos manadas de probarlo. Así. A la baraba. Vamos a darle el visto bueno. Vean, vean, vean. Huele así como aguachile, ¿eh? Mmm. Ahora, con tostadirris. Deja de ahora. Y ahora, chicos. Uf. ¿Crees que se me iba a olvidar el polvo de taquis, fuego? Pues no. Bien. ¿Quieres probar tu primero o yo? Yo. Delicioso, chicos. No se me salen. Ay, amor. ¿Por qué está acá este que no sube ese con loco? Mmm. Mmm. ¿Por qué? No se me salen.